Hola, mi nombre es Luli Padilla, codirectora de Skada Jardín, recinto con más de 10 años de trayectoria en eventos. Te invito a conocer más de él. Skada Jardín nace a partir de la inquietud por ofrecer un lugar boutique diferente para tus eventos, con el objetivo de materializar todo lo que sueñas para esa fecha especial. Es por ello que contamos con la estética y funcionalidad requeridas para realizar cualquier tipo de evento. Una de nuestras principales características es nuestra hermosa cascada, rodeada de naturaleza, creando un ambiente mágico. Nuestros servicios van desde catering, coordinación y logística de tu evento, así como producción y diseño. Contamos con los mejores proveedores de mobiliario y equipo, servicio de iluminación, audio, música en vivo o DJ. Cada día nos reinventamos para ofrecer a nuestros clientes un servicio inigualable y acompañamiento integral para conocer todas sus inquietudes y hacerlas posibles. En Skada Jardín nos especializamos en los detalles, siempre dando más de lo esperado y creando el evento que siempre soñaste. Ven con nosotros y vive la experiencia.